... la posibilidad de realizar una ampliación de su capacidad de producción, lo que requeriría una inversión inicial de 100.000 euros, que generarían durante los tres siguientes años unos sujejos de caja de 45.000, 40.000 y 35.000. La inversión inicial, ¿cómo le pones tú? Menos una línea toda antes, así la línea, y ahora menos lo que invierte... Menos 100.000. ... le genera unos flujos de caja de 45.000... ...no pones 1, o sea, año 1... ...año 1, año 2 y año 3. 45.000, 40.000 y 35.000. Y te preguntan, si se estima que la tasa de actualización es del 10%, calcule el BAN del proyecto. El BAN del proyecto primero sería... ...los 100.000 que gasto... ...más los 45.000 que me entran actualizado el primer año, que sería partido... ...1 más el 10% que es 0,1, más los 40.000 que me entran en el segundo año, partido 1 más 0,1 elevado a 2, ...más los 35.000 que me entran en el tercer año, partido 1 más 0,1 elevado a 3. Y ya está, tira de calculadora... ...esto es... ...un poco fácil... ...45.000 partido 1,01... ...más 40.000 partido 1,01 al cuadrado... ...más 35.000 partido 1,01 al cubo... ...eso da 17.736 euros... ...me da a mí... ...y aquí le da 262,96... ...pues no vea, como para fiarse... ...de lo que hace... ...nada... ...de lo que hace... ...madre de por dios... ...eso dura poco... ... ...hasta con mi... ...mi nación entera... ...